Corre, 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 que nadie te pueda atrapar, no me podrás encontrar, soy el hombre de helado. Las campanas de la iglesia están sonando, y un hombre de helado quiere un campanazo. Ayúdenme, me me derrito, me me siento más sofocado que un judío. Genial, suena que va a estar rico la malteada. Sí, lo malo es que va a quedar bien rasosa porque tiene adentro a ese señor. A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una dolesa entormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe, supuestamente. Mirar colas, a mí me encanta, si hay una cola la voy a mirar. Mirar colas, a mí me gusta, esconde la tuya o la veré. Mirar colas, mirar colas, las aventuras de la mariquita y el gatúbela. No canten tan rápido, Victoria, gatúbela y mariquita. Repito, soy el hombre de helado. ¡Alto ahí, bola de cebo! ¿Acaso no escuchas que las campanas de la iglesia están sonando? Porque la mariquita te va a pegar un campanazo. ¿Un campanazo? No veo ni escucho ninguna campana. Tienes que creerme, mi intuición femenina nunca falla. ¡Por Aslan! ¡Y por Narnia! ¡Ah! ¿Por qué o las personas obesas siempre nos pegan con una canoa? Un contratiempo, nada de qué preocuparse, porque yo siempre voy a poder seguir utilizando mi, repito... ...en el hombre de helado. ¡Detente ahí, bola de cebo cebozo! ¡En tu retaguardia ten cuidado de canoas voladoras! Oye, tú, el que está a punto de detener un coma diabético, mírame. ¿Alguna vez has visto cómo un gatito se quita un dedo? ¡Oh, ya! ¡Tírenme, tírenme, tírenme! ¡Esto es imposible! ¡Una vez más! ¡Ah! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa! ¡Yo soy la cura de la conocida! ¡Ahora quedas atrapada! ¡La mariquita puede repararlo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Es imposible ganarle a esa tipa! ¡No importa lo que intente! ¡Siempre está su amuleto encantado para hacerla ganar! Pues tal vez no tengas que apuntar a ganarle a ella, sino más bien a su amuleto. ¡Es que no lo entiendes, lisiada! ¡Eso ya lo intenté! ¡Oh, no! ¡Este gatito está perdido! ¡Tiraré ojo de vidrio para encontrar el camino a casa! ¡Activemos esta bondad! Esto tiene forma como de deal. Mejor no digo la palabra porque me desmonetizan la parodia, pero ya sé qué puedo hacer con esto. Oye tú, te invito a mi casa a ver Netflix. ¡Oh, no! ¡No tengo! ¡Ja! ¡Repito! ¡Oh, no! ¡Este gatito está perdido! ¡Tiraré ojo de vidrio para encontrar el camino a casa! ¡Interviene con su amuleto! ¡Activemos esta bondad! ¡Ya no podrás hacer nada, mariquito! ¿A que no? Tiki, marquita el closet. ¡Cómete esto, pero ya! ¡Marinés, es un pedazo de tierra! ¡Que te lo comas, te dije! ¿Y ahora? ¡Tiki, enmarícame! ¡Aaah! ¡Activemos esta bondad! ¡Se hizo hetero y volvió a convertirse en una mariquita en nuestra cara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Porque siempre va un paso frente a mí! Yo pienso que a este paso voy a terminar desvivido y tieso como mi mujer Porque cada vez que utilizo, y repito, la enfermedad venería que me pasó el gato Vuela por su cataclismo, se expande y se expande más Además, mi corazón cada que valpita, siento como si me apuñalaran diez mil dagas Oígame, eso no suena nada bien aparte Yo tenía un primo que tenía un amigo que le dio eso y lo enterramos hace una semana por eso No me digas en serio, pues obviamente ya sé que esto me está desviviendo ¡Ay! Tose para otro lado, perra asuciada Y por si de que me molesta mucho esa voz que tienes ahora Además, creo que voy a tener que parar con mis planes siniestros Porque que tal y me desviva, y no... Oh sí, claro, cuando su mujer se desvivió, él siguió con esto Y cuando yo quedé lisiada también, pero a él le empieza a dar vitíligo en reversa Y ya dice que es suficiente porque él sí importa y nosotras No, pues come muchísima miércoles vas a seguir con esto Porque tienes que arreglar todo este problema Quieras o no señor, me gusta vestirme como el man de KFC Ush, está bien, está bien Igual se te olvidó mencionar que también dejamos por accidente mudo al guardaespalda Pero bueno, será seguir con esto Luka Parodias Luki 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 San Luki Luki San Luki Luki San Luka Parodias